¿Qué tal mi gente? Son MLC, mi nombre es Carlos Alvarez y hoy me reporto desde la preciosa ciudad de Miami y ahí para que vean que todo el viento está el precioso puerto de la ciudad de Miami esa es mi vista desde el cuarto de hotel aquí no estoy para cubrir ningún evento deportivo, aquí estoy para cubrir el Latin Grammy o para trabajar con la Academia Latina de la Grabación es una historia bastante larga después te la cuento pero quiero que hablemos no de premisiones musicales sino de las premisiones del Béisbol de Grandes Ligas que culmina toda esta semana de premisiones en el día de ayer cuando nombran quiénes son los jugadores más valiosos de cada liga en cuanto a la liga americana, el cubano José Abreu de los Medias Blancas de Chicago se ha elegido convirtiéndose en el tercer cubano en ser nombrado jugador más valioso como José Canseco en el 1988 y como Soylo Versalles en 1965 y lo que me llama mucho la atención es la reacción de José Abreu cuando se entera de que es nombrado jugador más valioso baja la cabeza, rompe en llanto y la verdad es que no es fácil para un jugador cubano de la manera en que sale de su país y tiene que lucir también cuando llega a las Grandes Ligas y de qué manera se elucionó este 2020 José Abreu, líder en todas las Grandes Ligas en Carras, remolcadas con 60 también líder de la liga americana en hits, slugging, bases totales además de promediar todo el 2020 317 felicidades para José Abreu en cuanto a la liga nacional un ex paciente del COVID-19 es nombrado un jugador más valioso y estoy hablando de Freddy Freeman de los Bravos de Atlanta que inclusive cuando se reportó a principios de temporada del 2020 lo hizo con 8 libras menos obviamente por todo lo que subió con el COVID-19 pero si me gusta Mookie Betts me gusta mucho Manny Machado que también fueron nominados a ser seleccionados jugadores más valiosos pero la consistencia de principio a fin la tuvo siempre Freddy Freeman promediado 341 un porcentaje de envase de 462 además de ser líder de la liga nacional en dobles también en carreras anotadas una gran actuación por parte de Freddy Freeman y ambos son primera base de cada uno de sus equipos tanto José Abreu como Freddy Freeman felicidades para los dos y para su MLC mi nombre es Carlos Álvarez lo más divertido de la radio está aquí con el Chao de Armida y la Flaca hola a todos como sus amigas Armida y la Flaca del Show de Armida y la Flaca queremos invitarte que no te lo pierdas de lunes a viernes venimos cargadas de buena música muchísimo cotorreo diversión chismes un poquito de todo así que te esperamos a través de tu estación favorita de lunes a viernes porque solamente nos faltas tú escucha este par de hermosas en un show emocionante y lleno de cotorreo el show de Armida y la Flaca de lunes a viernes en tu estación favorita ¡Ah!